A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Y tiene swing Y baila swing Y goza Que lindo Rafa Y tiene swing Y goza Y baila swing Que lindo Y goza Con mucho swing Moviendo la cadera Ok mujeres Todo el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha 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 Swing, swing, swing Yo de grasa Ahí si hay swing A la derecha A la derecha Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Qué lindo, sí, y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, con mucho, sí, sí, sí Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, a la derecha Viento a la cadera, viento a la cadera Viento a la cadera, viento a la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha ¡Swing, swing, swing! ¡Bomba! ¡Rosario! 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 Gracias.